Hola que tal, soy el maldito yo, os doy la bienvenida a mis estimadísimos humanos a una nueva miniserie en la cual voy a jugar a Clem, que es una aventura gráfica con un fuerte componente narrativo así como gran variedad de puzles y una historia cargada de misterio así como también con algunos toques siniestros. En el interpretaremos a un muñeco que se despierta en el sótano de una casa completamente cargada de secretos y una voz que nos pide, tráeme belleza. Nuestro objetivo será por supuesto ir cumpliendo lo que nos pide esa voz, pero también aprendiendo sobre la alquimia y la propia casa así como lo que haya ocurrido en la misma. Es además de los creadores de mecánica así como Agatha Knife, dos juegos que en su momento he jugado al completo en el canal y que personalmente me gustaron bastante, especialmente por el sentido, el humor y el estilo que tanto los identifica, su tono podríamos decir incluso, ligeramente entrañable, adorable pero combinado con muchos toques gamberros y también ligeramente siniestros u oscuros. En el caso de este juego imagino que será un poquito menos humorístico, pero seguro que su estilo estará también muy presente. Además acaba de ser nuevo hace poquito tiempo, así que estoy deseando que los cuéramos juntos ya que no me he spoilerado nada al respecto, porque es típica experiencia que es mejor saber lo mínimo posible para así encontrarte con muchas de las sorpresas que tenga para ofrecerte, con lo cual poco más que esto recomiendan encarecidamente jugarlo con mando, así que así lo haremos, imagino que habrá mecánicas relacionadas con el mismo y con ello poco más. Despertemos. Despierta y tráeme belleza. Ahí estamos testeando el cuerpecillo parece ser, ¿no? Me puedo mover más o menos, me cuesta un poquito, pero me puedo mover. Es un poquito irónico y a la vez imagino que completamente intencionado que nuestro personaje sea el que tiene que llevarle belleza porque su diseño sí que es un poquito curioso visualmente, digamos, y obviamente en contraste con todo el entorno que a nivel estético está muy cuidado y es muy llamativo y bello, así que imagino que tendrá motivos temáticos. Pero de momento no sabemos nada. Aquí tenemos un librito, eso sí, para aprender su poco que sobre la alquimia. Efectivamente, tenemos directamente ahí un símbolo que combina a su vez un montón de atributos que los llaman, como serían lealtad, templanza, vanidad, abnegación, voracidad, determinación, fuerza, bondad, engaño, resiliencia, belleza, esperanza, soberbia, austeridad, crueldad, discreción, inteligencia, cambio, egoísmo y sabiduría. Algunos rasgos positivos, otros negativos, respecto a lo que sería el ser humano, por ejemplo. Y aquí abajo tenemos la belleza, con lo cual vayamos a ver qué nos cuentan. Mariposa. La mariposa es un insecto de la familia de los lepidópteros. Su rasgo más característico es la gran variedad de formas y llamativos colores que presentan sus alas en la edad adulta. Su ciclo vital es parecido al de la mayoría de los insectos, pasa por las fases de huevo, larva, pupa y adulto. Si las escamas de sus alas se usan correctamente y se combinan en la proporción adecuada con otros reactivos cosméticos, el cambio que este insecto experimenta durante su metamorfosis otorga sus propiedades características al elixir de exuberancia arrebatadora. Las escamas de ala y mariposa son uno de los ingredientes de origen animal más comunes en la alquimia desde hace milenios. Su estructura las dota de unas propiedades únicas capaces de mejorar el aspecto de cualquier persona. ¿Podría usarlas en un colirio para tener los ojos tan bonitos como los de mamá? Y con ello tenemos una ilustración muy detallada y muy bonita de algunas un poco más simples que asumo que son las que ha añadido el personaje que nos pide cosas, ¿no? El personaje infantil en este caso. Vemos cómo se está poniendo un colirio y cómo además de forma directa nos dice, consigo una mariposa, eso es lo que quiero que me traigas, pero aparte admira a su mamá, ¿vale? Muy interesante. Imagino que podrías ir paso a paso leyendo todo, obviamente no sería el momento para ello, pero así va a funcionar la dinámica principal. Vale, con ello se va a poner un simbolito, a ver, de que tenemos aquí una nota. Alguien ha escrito, traeme belleza, pero no es mi letra. Ahora, imagino que aparte podemos consultar por páginas, efectivamente, o por sección, que de momento tenemos solamente los atributos y lo que sería toda la clasificación de diferentes criaturas, porque no parecen ser solo insectos, sino bichos entre comillas, ¿no? Con muchas categorías diferentes. Vale, eso sí, también tenemos el tipo de representación en la izquierda, que parece tener que equilibrar atributos para hacer un ritual o algo correcto. Vale, podemos usar contextualmente cosas, pero de momento no tenemos llave ni nada por el estilo, un símbolo en el suelo también. Y no muchas interacciones en esta área. Si fuera una aventura point and click, estaríamos pasando el cursor por todo. Hay que decir que jugar con mando a una aventura gráfica suele ser inusual, pero si la utilizan de esta forma apropiadamente, puede simplificar las interacciones, porque lo voy a ir pescando el típico píxel mágico de, a ver, ¿dónde está la interacción? A veces puede ser tedioso, en cambio aquí te acercas, haces una pasada y dices, ah, vale, no hay ninguna interacción. En cambio aquí, por ejemplo, tengo aceite de oliva, que sí que puedo recoger, pues supone que es de oliva, no lo sabemos. Un recipiente lleno de un líquido viscoso de color amarillo verdoso, sí, corresponde un poquito más a la oliva que a otros tipos de aceites vegetales. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, clicklearías en todo el entorno, todos los frascos y demás, ¿no? Todas las conservas. Tenemos ahí spam, pero no es de marca real, la han puesto una O, así como copos de avena y un montón de cosas. Vale, esto es uno de los cajones, que tiene además un montón de arañazos. Y aquí otro a su vez, y luego la otra cuestión, tenemos aquí una madriguera, una grieta, probablemente algún bichillo vive ahí, un ratón o algo. La ventana abierta, con partículas de luz, muy cuidado a nivel estético, y claramente ha pasado el tiempo, han dejado aquí los platos amontonados. Así que lo que haya ocurrido, ha ocurrido de forma repentina, ¿no? Podemos imaginar. Vale, tenemos una habitación aquí también con un montón de cositas diferentes, incluyendo un reloj, que parece faltarle una manecilla, ¿no? Tenemos para girar aún así, la disponible, las 12. Y también interacción de supongo que poner más adelante manecilla, cuaderno contextualmente, ¿vale? Un montón de opciones en ese sentido. Y vemos que también nos actualizan la info, después de interactuar con algo nuevo. Al reloj del comedor le falta una manecilla, ¿no? Sí. En principio sí. El minutero, probablemente. Vale, un gatete con una llave colgada al cuello. Al lado del reloj he visto una foto de un gato, o quizás sea una pintura. No sé diferenciarlos muy bien, la verdad. Curioso que no sepas diferenciarlos. Bueno, lo que quería apuntar es que cuando he mirado al gato, me he sentido mal. Creo que es porque está muerto. ¿Es esto lo que se llama tristeza? Interesante, porque conoce conceptos que conocería un ser humano, pero a la vez como fragmentados. Así que quizás no seas un muñeco reanimado sin más, sino que alguien o parte de alguien esté en tu interior, ¿no? Y por eso tienes recuerdos fragmentados. Frasco de vidrio. Dentro hay muchos palitos puntiagudos. Si se puede separar, nos indican como mecánica. Clavos. Son como unos palitos puntiagudos de metal. Pinchan, pero no duele. Y un bote, frasco de vidrio vacío. Y se pueden combinar también diferentes elementos. Obviamente no vamos a parar por parar, pero se puede. Y aquí tenemos un cuadro con una parte rasgada o cortada o lo que fuera. Y arte abstracto. En el comedor hay un cuadro un poco raro. Además está roto. Y la puerta bloqueada, alguna cosa más. Periódicos por aquí, pero no puedo interactuar. Con este frasquito, sí. De acuerdo, con esta pasija. Al fin y al cabo. Una flor un poco pocha. De momento podemos seguir avanzando. Y tenemos una zona muy amplia por aquí. Con una puerta cerrada. Así como un librito. Que no está especialmente elegible, aunque puedes entender alguna palabrita. Primeros ejemplares y luego por ahí abajo los anteriores. Dos pétalos. Vale. ¿Qué me cuentas al respecto? He encontrado un libro en la mesita del salón del piano. Pero parece que se han borrado las letras de las páginas. Porque casi no se ve nada. Tiene sentido. Aquí tenemos otra vez el símbolo en el suelo. Igual que en la zona del sótano. Vale. Una puerta bloqueada. Han tapado el paso a luz también por ahí arriba. En ese portón. Y aquí en cambio sí que podemos cruzar. Y tenemos también... Que prisa tiene, eh. Madre mía. Es curioso cómo se escucha en los auriculares. Pero aparte de esto, el que sean como voces abrumadoras. Que se sobrecagan a sí mismas. Me pregunto si es que la niña ha hecho un ritual. Y... Accidentalmente se ha volatilizado. Y no tiene forma física. Por eso escuchamos ahí como un aspecto casi... Cacofonías fantasmales, ¿no? Pero imagino que es más que está hablándonos de forma directa a nuestra mente. Y por eso lo percibimos de esta forma tan como sobrecarga emocional, ¿no? Y si no había interacciones por ahí, voy a decir que había también un conducto. En este caso como de ventilación. Hay arrastre el suelo. No sé si se utilizará para algo. Aquí tenemos la siletona puerta. Pero no puedo hacer nada aparentemente. Más adelante quizá podamos rascar ahí con una espátula o algo, ¿no? Puerta cerrada con llave. Pianito por acá. Oye, el señor. Y con ello supongo que en algún momento tenemos que tocar alguna melodía. Mire, ya está la mariposa. Obviamente no vamos a poder agarrarla, tal cual. Eso sí, se mete para adentro y se puede cerrar la ventanita. Aunque esta está un poco estartalada. Vale, me imaginaba que por algo era diferente a la otra. Y no tiene suficiente fuerza para aclarar, ¿no? No, no, hace falta una herramienta. O tenemos ahí una tumbita también. Ya sabemos dónde estará probablemente el gatete. Esta sí que se va a quedar cerrada. Esto con un clavo puedes escarbar perfectamente. Creo que sí que nos va a hacer escarbar el juego, ¿no? Vale, por aquí tenemos un camino y hacia el este me parecía haber más camino. Oye, tiene un invernadero muy bonito, muy cuidado. Bastante elegante y con un montón de vegetación diferente, me estaba fijando. ¿Alguna reconocible? Tenemos un poco de romero, creo que es lo que está ahí arriba. Ortigas. Diente de león, si no me equivoco. Esto podría ser albaco u otras cosas diferentes. Y esto podría ser una cebolleta o una cebolla. Obviamente ambas de la familia, ¿no? Vale, sí. Muchas cosas reconocibles. Eso sí, pocas interacciones. Aquí también tenemos otro conducto. Nos vamos a poder convertir luego en ratón y pasar por ahí o algo así. Ahí tenemos a Loebera, por cierto. Vale, aquí tenemos pala de jardinería. Creo que esto es una herramienta para cavar agujeros en el suelo. ¡Oh, no! Y aquí tenemos un puzzlecito de un ojito de inspiración jeroglífico del antiguo Egipto, ¿no? Vamos a decir. Vale, eso sí, falta un trocito ahí. Una piecita, de acuerdo. Y tenemos una estatua que a mí me recuerda a típicas estatuas de deidades representando conexión con la naturaleza o incluso la fertilidad, que a veces va un poco en la mano, básicamente, ¿no? Muchas esculturas. Como una especie de Venus, en cierta forma. Eso sí tiene un croissant en la frente. Yo creo que es intencionado. Un croissant. Que también es muy bonito a nivel de alimentación. Muy rico. Vale, pues de momento, herramienta para esto. Tenemos para cavar. Pues imagino que lo haremos. Yo no quería, pero el juego me ha obligado. Pequeña llave que he encontrado entre los huesos de un gato. Y el cráneo aquí no se emplea y la palita ya la ha dejado. Vale, más camino por aquí. Tenemos un cobertizo o algo. Sí, para herramientas. Y me dejan recoger la pistola de clavos. Está vacía, pero si estuviera cargada podría utilizar para algo, supongo. Y nos van a enseñar que podemos combinar. De acuerdo. Pensaba que iba a ser algo más low-tech. Vamos a decirlo de baja tecnología, un martillo, por ejemplo, pero... Pero en su lugar utilizamos esto. Vale, múltiples cajones. Y muchas cosas con las cuales no puedo interactuar. No me dejan agarrar el H y convertirme en el muñeco diabólico. Va de ending, ¿no? Toma belleza, le pego unos hechazos, ¿no? Película de terror de verdad, de repente. Vale, aquí tenemos un sótano. Nada bueno habrá ahí. Y un arbolito. Y ahí de fondo se ve zona como montañosa, pero más casi como desértica, ¿no? Como si fueran dunas de arena de un desierto. Así que o estamos en una zona árida o podría ser algo simbólico también. O un mundo post-apocalíptico casi, ¿no? Porque si fuera que ya existía el desierto, no es un buen lugar para construir un hogar. Porque el transportar el agua y demás tiene que ser súper incómodo. Y más cuando lo vas a gastar en un invernadero, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces por partes. Tenemos lo de los clavos, sí. Y tenemos la llavecita y hemos visto un cajón, creo que era específicamente, en la despensa que tenía apariencia similar. Vale, entonces la mariposa ya no se marcha. Esa parte la tenemos cumplida. Y por lo tanto, más adelante podremos capturarla, imagino. Tampoco es tan... Uy. ¿Quieres cambiar tu velocidad de caminar? Ah, no. Lo he puesto de antemano, rápida al configurar. Así como también el volumen de la voz le he puesto más alta que lo demás. Aunque aún así, a veces escucha medio bajita en comparación. Pero bueno, de por sí le he subido muchísimo. Pero veo que te dan esa opción ahí. Pero si esto es velocidad rápida. Lo que tengo puesto de movimiento de personaje. Por la luz no se puede interactuar. Iba a decir que una mariposa no es tan difícil de capturar en el mundo real. El temor sería más probablemente dañarla accidentalmente, ¿no? Como es lógico. Pero capturarla como tal no es muy complicado. No hace falta respara insectos ni nada. No sé si la implicación es que el gato ha intentado ganar acceso ahí. O que alguien ha estado dañando con sus uñas. Porque un ser humano con sus uñas normales puede llegar a dañar madera. Pero, uff, tendrías que destrozarte la uña muchísimo para llegar a ese punto. En la despensa había un cajón cerrado con llave. Dentro he visto un mango, una pieza de metal y una nota. Entonces tenemos mango. Por alguna razón, sé que está hecho de latón y nácar. Aunque no sé lo que son esas cosas. Esto me resulta muy interesante. Porque eso, como decíamos, tiene recuerdos fragmentados. Pero además, por la forma de hablar del personaje, como hace las notas en el diario y demás. Parece una persona, probablemente, de cierta edad o cierto nivel de conocimiento. Que tiene experiencia de vida, al fin y al cabo. Pero luego hay muchas cosas básicas, elementales, que no las sabe. Por ejemplo, diferenciada entre un cuadro y una foto. Que si es algo muy fotorrealista, podrías dudar. Si ves una foto en internet de un cuadro como muy avanzado. Pero en este contexto se nota, ¿no? Que es, lógicamente, algo pintado. Entonces, es curioso. Porque cuando alguien pierde la memoria, generalmente, no suele perder cosas que sean de su núcleo de conocimiento. Cosas como, por ejemplo, lo que se suele llamar el sentido común, ¿no? Sueles tener recuerdos que puedes haber olvidado. Pero más vivencias, en cierta forma. Y en este caso, en cambio, sí que está olvidando conceptos completamente básicos. Esa es la parte intrigante, verdaderamente. Pero yo creo que probablemente seremos alguna persona adulta. O el espíritu de la misma. O una parte de la misma. Atrapada en este cuerpo. También hay que decir, eso sí, que en el universo cinemático, no cinemático, pero videojueguil, de Mango Protocol, que son los creadores de este tipo de juegos que hemos mencionado, los personajes juveniles también son como muy, vamos a decir, adelantados a su edad, ¿no? En la forma de hablar y de comunicarse y demás. Con lo cual, nunca se sabe. En cualquier caso, tenemos el mango. Y creo que esto va a ser para la primera herramienta de alquimia. Por lo que he visto en el 3D+, una lupa. ¿Vale? ¿Y qué más tenemos? Papá, espero que nunca abras este cajón, porque si lo haces me volverá a chivar a mamá para que te riñe otra vez. Déjate quitarme mis juguetes. Vale, bastante adorable. Eso sí, seremos el papá que realmente lo está abriendo en el cuerpo de este muñequito. Eso sí, también hay que pensar que la llave la han enterrado con el gato, con lo cual la implicación se vuelve más siniestra, ¿no? Porque tendríamos que, desde el punto de vista del padre, excavar y del cadáver del gato sacar la llave. Pero bueno, igual puso la nota antes de que eso ocurriera. Pieza de metal. Tiene un agujero en una punta y un pivotito en la otra. Vale, está bastante claro entonces. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Tenemos que completar ese ojo. Que, como decíamos, suele relacionarse en la inspiración, por lo menos estética, ¿no? Con el antiguo Egipto. Y también se emplean muchos casos relacionados con el conocimiento, la percepción, la observación. O simplemente el hecho de que seas una persona observadora o que presta atención. Alguien que mira y que ve con detalle, ¿no? Te puede dar acceso al conocimiento. Aunque sea un conocimiento empírico. Entonces, vamos a ello. Primero ponemos la piecita. Vale, ya directamente puedo moverla, pero aparte puedo rotar. ¿Y puedo seleccionar otra? Sí. Vale, en ese caso voy a comenzar por la más obvia. Porque esta es la más voluminosa. Así que imagino que va a ser la más cómoda de colocarnos. ¿Cómo precisa habrá que ser? Porque en casos de este tipo de puzles suele haber como un efecto magnético que hace que directamente se conecte cómodamente. Y asumo que tú ahora vas a ser esta otra. Ahí está. Y ahora tú tienes que ser la de esta esquinita. Como decíamos, el magnetismo. No parece ser muy agresivo. Pero luego hacemos ajustes, no pasa nada. Y la otra por acá. Ahí sí que ha sido... Uy, incluso hasta demasiado agresivo. Sí, demasiado agresivo por momentos. No pasa nada, pero ahora tengo que entonces recolocar un par de elementos. Para empezar, tú estás bien. Tú un poquito más así. Tú ahora un poquito más así. Listo. Y tú ahora un poquito más así. Y veo que incluso un poquito más... Ahí está. Para que encaje las piezas. Porque era muy agresivo el magnetismo. Más de lo que esperaba. Muy bien. Vale. Y me da lo que parecía ser una esfera. Pero entonces es una lente, ¿no? Sí. Era un cristal plano, podríamos decir. No plano del todo, en el sentido literal. En dos dimensiones, pero no tan circular o esférico como pensábamos. Circular sí, esférico no. Un trozo redondo de cristal. No sé por qué, pero me resulta familiar. Combinemos. Lupa de la verdad. ¿Tienes la lupa? Bien hecho. Vale, nos dan un tutorial aquí enorme, ¿no? Lupa de la verdad. Este es uno de los primeros juguetes que me hice cuando empecé a estudiar cosas de magia, brujería y alquimia. A través del cristal se pueden ver cosas que los ojos no ven. Es muy fácil de usar, porque suele que mirar algo de cerca con la lupa y moverla poco a poco para encontrar cualquier segredo escondido. Solo tiene dos partes y es un cacharro para novatos, pero igualmente estoy muy orgullosa porque lo fabriqué yo solita. Con cinco años recién cumplidos, madre mía, tan pequeña eres incluso cinco años. Bueno, imagino que habrá pasado un poquito de tiempo, pero sí. Para hacerla, tomé un trozo de cuarzo y lo limpie, y lo frote muy fuertemente hasta que conseguí ver las partes de la luz que normalmente están escondidas. Para pasar mi energía al cristal necesitaba algo metálico con lo que agarré el cuarzo. Por suerte, mamá me dejó usar el mango de un espejo de mano antiguo que encontré en el desván. Cuando no necesito la lupa, la desmonto y escondo el mango en el cajón de huesitos. Huesitos, en ese caso ya estaba muerto, si se llamaba huesitos, a menos que le llamaras al gato huesitos en vida. Y el cristal en la mano de Thea. Vale, se llama Thea la figura. Thea, aunque puede ser una abreviatura, también puede ser una forma de referenciar algo relacionado con el teísmo, con una deidad al fin y al cabo, así que podría ser literalmente la diosa en ese sentido. Solo yo sé mover su brazo, así que papá nunca podrá quitarmelo. Vale, muy bonita ilustración. Lleguemos efectivamente el ojito, así como también. Gracias, mamá. Primero probó con un lápiz, como mango, ¿no? Y con un tenedor, pero el mango de mamá, en este caso el que le aportó, era mucho mejor. ¿De acuerdo? Y la cosa es que no me han dicho interacción, así que imagino que no la puedo sacar libremente. No, supongo que será contextual, ¿no? Cuando interactúes con algo, podrás quizá revisarlo de esa forma, potencialmente. Sí que pensaba que sería más libre de pasarla por la pantalla, pero vamos a suponer que no. La cosa es por aquí, por esta zona, no teníamos nada, yo creo, en lo que se podría emplear. Y hay claramente un uso específico, esto que no se puede leer. Y ahí está, lupa la verdad, vale. Pero me imagino que se utilizará por todos lados. De hecho, una cosa curiosa que han dicho respecto al juego en su descripción los desarrolladores es que lo consideran un puzzlevania. Creo que ponía así, puzzlevania. Imagino que hacen referencia al hecho de que los metroidvania, entre otros rasgos, cuando consigues una nueva habilidad o elemento, ganas acceso a un montón de cosas previas, ¿no? Regresas a ese sitio a recoger algo o a superar una situación. En las aventuras gráficas de por sí hay que decir que ya por sí vas a conseguir objetos que tengan acceso a nuevas áreas, pero imagino más que en este caso será que ahora que tenemos la lupa, cosas que ya hemos encontrado previamente las podemos volver a reinterpretar, como enfocar de nuevo y ver muchas más cosas que antes no estaban perceptibles. Que por cierto, está vibrando el mando desde un principio. Mientras estábamos echarlando, vale, acercarte a la zona correcta, vibra de forma más intensa. Aún así, en muchos casos más de la pasada rápida, yo creo, ya está. Digamos que lo que estaba haciendo es ser organizado, ¿no? Más que nada. Número 139. Pensamiento. Viola por algo. El pensamiento es una planta híbrida ornamental obtenida a partir de la especie Viola tricolor. Pertenece al género Viola, dentro de la familia Violaacea. Los primeros ejemplares documentados de pensamiento aparecen dos siglos atrás cultivados por la realeza de las Islas Húmedas. La ferviente acogida de esta planta entre las clases altas que poseían hibernadores de acero propicio. En tan solo dos décadas, la creación de más de 400 variedades de pensamientos. El pensamiento florece en diciembre. Sus flores miden alrededor de 6 centímetros de diámetro y suelen poseer 5 pétalos en una configuración muy característica. Dos pétalos superiores superpuestos, dos laterales y un pétalo inferior más ancho que los anteriores. En el que aparece una barba aterciopelada que emana del centro de la flor. Estas flores son muy atractivas para toda clase de epidópteros, ya que sus nectarios producen una alta concentración de lebulosa. Haciendo del pensamiento un infalible captador de especies mutualistas que aseguran la propagación y persistencia de la planta en cualquier entorno en el que medren dichos organismos. Vale, y obviamente esto va a ser para atraer, por lo tanto, a la mariposa. Tenemos un florero y todo, y había de hecho flores, no sé si de este tipo, pero parecidas como mínimo, en el invernadero. Había varias coloraciones, no sé si habrá que combinarlas o simplemente es correcta y ya está, pero supongo que lo veremos. Con la lupa de la verdad he podido ver lo que ponía en las páginas que se habían borrado. Resulta que el libro era una enciclopedia de flores. La página que estaba marcada habla de unas flores de colorines que atraen a unos bichos llamados lepidopteros o algo así. Sí que es un poco irregular lo que recuerda, pero bueno, está bien, lo digo simplemente como que es curioso, no porque esté mal hecho ni nada por el estilo. Seguro que tiene su lógica detrás. Y aquí también se puede emplear ahora. Pensaba que iba a ser relacionado con esa marca, pero no. Vale, ha empezado a vibrar. Así que aquí sería. Y tenemos una marca. Vale, ¿qué me cuentas al respecto? He encontrado un símbolo escondido en la pared detrás del piano. Y eso podemos... Cotejarlo por aquí. No así, sino así. Y es discreción. Que sería el insecto palo. Picho palo. Bueno, al momento no vamos a leerlo, porque igual algo nos dan ese objetivo, pero sabemos que tiene relación con ello. Vale, ¿se puede mirar? No, aquí no se puede mirar con la lupa. Correcto. Tendría sentido que te den ahí algún tipo de vista, pero aparentemente no. Por ejemplo, aquí es donde más han tocado las canciones, por ejemplo, ¿no? ¿El cuadro tiene algo para mirar? Sí. Aunque supongo que no siempre quiere decir que haya algo, pero imagino que casi siempre, ¿no? Si te dan la opción. Vale, ahí está. Vale, y aquí tenemos a su vez lo del piano. También con símbolos alquímicos. Eso sí, pensaba que iba a ser uno, dos, tres símbolos y así sucesivamente una cadena, ¿no? Pero no, claramente habrá que tener, yo creo que probablemente, una equivalencia. Por ejemplo, este símbolo vale uno, este vale dos. Y así haces el cálculo, ¿no? Del orden a seguir. Veamos qué nos cuentan. El cuadro se ha arreglado al pasar la lupa por encima. Parece una persona tocando un piano. Algunas teclas tienen unos símbolos como los de las primeras páginas del cuaderno, pero las pequeñitas no tienen nada. Si quieres hacer algo con el piano, seguramente necesites seguir buscando. Vale, también te dicen, no pruebes cosas. Que aún te falta info, ¿no? Vale, ¿y tú? ¿Tú también tienes la opción de la lupa, la verdad? Aunque en este caso no hay vibración ni nada. Vale, pues esto confirma que no siempre hay que decir que haya algo curioso aún así. Porque ya hemos hecho lo del gato, obviamente, ¿no? Pero me refiero que no tendrías ningún otro uso, presuntamente, por no es por ahora, para ello. Para revisarlo con la lupa. Vale, y creo que no había ninguna más interacción pendiente por ahí. Quiero decir cosas como lo que hemos hecho, ¿no? Abrir una interfaz y que nos salga la opción, potencialmente. Pero bueno, si no, en el futuro revisaremos más cositas. Por ahora, volvamos al invernadero. A ver si podemos recoger un pensamiento. Oye, el juego, de momento, muy interesante y también un poco instructivo, ¿no? Podemos aprender cosas sobre plantas y bichillos. Vale, sí, directamente es esta. Por un momento pensaba que habría que tomar esta como base y hacer alguna combinación alquímica con los diferentes colores. Pero esta ya cuenta como tal. Le damos un poquito, por cierto. Creo que al arrancarlas de la maceta, las he matado. Quizás puedo hacer algo con ellas antes de que se marchiten. Una forma un poco inocente de plantearlo, ¿no? Pero, como decíamos, se encaja con lo de antes. De momento con el misterio correspondiente. También es un misterio que tendremos dentro ahí con la cremallera tan llamativa. Lo digo porque realmente ponen esto relleno simplemente de algodón, ¿no? Algún tipo de relleno artificial incluso. Eso sí, de momento el aceite de oliva no hemos tenido uso para ello. Imagino que el bote será para encerrar la mariposa. Supongo que sí. Que yo sepa, las mariposas no tienen aceite de oliva. Lo digo en cuanto a ponerlo en el frasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿basta con llamarte la atención hacia allí? Aparentemente sí. Y con esto, te dormiste y te regalaste. Para el lobby que te vas. Uy. Lo siento, lo siento. No me sabías que ibas a decir nada. Mariposa. Te voy a atrapar una mariposa. Aunque si la miro, me da un poco de pena. Comprensible. Verdaderamente. Y más porque no sabemos cuál va a ser su destino. Pero probablemente, si es para un ritual, nada bueno, ¿no? Pero bueno, he dicho, muy bonita, ¿verdad? Sí. Muy bonita la mariposita. A ver qué haces con ella. Ahora sabemos si se la comer. ¡Miam, miam, miam! Necesito belleza. ¡Dámela! Necesito belleza. Tráeme belleza. Tráeme algo bonito. Buen trabajo. Pero aún no hemos terminado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!